Estamos llegando al lugar donde vamos a desayunar, la quinta se llama Ana Gabriela y nos va a atender el chef, aquí pueden ver y apreciar, restauran Las Veladas ¿Dónde estamos? Bueno, ahorita estamos aquí en el restaurante Las Veladas, en Mucuchie, sector La Toma, Misazote a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a irnos ahorita hacia Mucubají, vamos a ir hacia La Cascada, Parque Nacional Sierra Nevada 3.450 de altura, 5 o 6 grados de frío y un estupendo día Le presento al mejor guía turístico del Mucuchie ¿Nombre? Amable, Javier Amable Es muy amable ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Cómo durmieron? No, pino Mucho calor Mucho calor Con un calor impresionante Un calor impresionante, pero bueno Cuénteme, ¿cómo durmieron? Excelente, excelente Zenny, aquí te mando un video de tu familia Que los estamos cuidando y tratando Bueno, de hecho Van a dejar de trabajar contigo O sea, no venían a trabajar conmigo Verás Ven y va Cuénteme, ¿cómo amanecieron? Señor ¿Cómo les fue? ¿Cómo durmieron? Vengo de los valles del sol, pero de los valles del frío ¿Cómo estás, Henry? Muy bien ¿Rocío, cómo durmieron? Muy lindo este lugar donde digamos hoy Ajá ¿Está bello? Hasta ahora no lo hemos comido Pero de verdad Está coqueto Está coqueto ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Hola, buenos días ¿Cómo lo trata el sol? Muy bien, aquí sabrosito Tratando de agarrar un poquito de calor Tenemos un quesito ahumado Que ese, bueno Lo utilizamos acá para las pizcas andinas Y las arepitas de trigo Este es un quesito auténtico acá de la zona Bueno, tiene su historia Hace Aquí en los fogones de cada hogar Hacían un ¿Cómo se llama? Un sobrado Y ahí Ahí llegaban La mañana se ordeñaban Y en la tarde Se colocaba el queso Arriba de ahí del fogón Y ahí se iba ahumando Ahí se dejaba hasta ocho días Y después se saca esta belleza de queso Ahumadito Así El olor es Presionante Qué bueno Aquí estamos a la orden Con el quesito ahumado Ya voy a usarlo para pizcas Estamos en las cocinas de las veladas Con el señor Alirio Y la señora Zully Estamos en Mucuchía Sector Mizazote Sector La Toma también Y A 3.250 metros Sobre el nivel del mar Alirio Este Que nos está atendiendo Hoy en la mañana Para el desayuno Antes de Irnos a la laguna de Mucubahí Que vamos a pasear A yegua Perdón A caballo A yegua la montamos anoche Entonces Cuéntanos Que ahí tenemos desayuno Alirio Tenemos una pizquita andina Arepitas de trigo Que están Se están lanzando Se le está quemando Una pizquita Y esas arepitas son No Esas son Aquí recién hechas Las veladas Las veladas ¿Saben por qué lo llaman las veladas? Porque aquí todos velan Le velan la comida aliquio Estamos aquí Huevos Frescos Huevos criollos ¿Tu nombre? Joseli ¿Cómo? Joseli Joseli Quien nos va a atender ahora En unos minutos Y tenemos aquí una panorámica De todo el lugar Donde estamos disfrutando De un desayuno Fresco Se puede apreciar La decoración Música La virgen Aquí están con los cafés Preparando Y aquí tenemos Al grancher Vamos a comer Por allá tenemos Quesito ahumado Huevos criollos Tremenda cocina Por allá están Las arepitas Un lugar Bien angosto Pero muy bonito Aquí la parte Adentro de la casa Aquí Pueden ver Y Veamos aquí ¿Qué estás haciendo ahí? Una pizza Pero cuadrada Unas familiares ¿Ah sí? Sí Son para unos eventos Mmm Estamos aquí Me van a meter esta bandeja Las cuadradas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien Me alegro ¿Cómo estás Rocío? No me cobraron las notas Con ese rollo Buen día señor ¿Es entretenido? Sí La primera filmación Somos los primeros Digo yo De repente No sale Música 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 Transmitiendo para mi gajita Desde las veladas En Mucuchíes Estamos desayunando Ya nos atendieron Vamos de maravilla Música Música